Grupo de Oro Presenta A unas horas de que el Poder Judicial del Estado otorgará la libertad bajo caución a los tres detenidos de Ucareo, presuntamente vinculados al homicidio de dos personas, el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, enfatizó que dicha resolución no representa un golpe de debilidad para el Estado. Tenemos que ganar poco a poco la confianza de la ciudadanía en los procedimientos. Lo que ocurrió con los pobladores que vinieron acá a defender a los que habían sido detenidos es realmente por falta de confianza en el Poder Judicial. Los primeros indicios indicaban, yo lo mencioné, a un grupo grande dentro de la comunidad, sin embargo, las investigaciones aparentemente no dieron para señalar fehacientemente a personas en el individual. Y bueno, lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley ni modo, ¿no? Digo, tenemos que aprender a que si vamos a detener a alguien, pues se tiene que estar muy bien armado el caso, porque otra vez repito, como lo he dicho muchas veces, es igualmente grave que metamos a la clase de ahí a un inocente, como igualmente grave es que se quede afuera inculpado. Preciso que la Fiscalía del Estado aportó todos los elementos e indicios que tuvo a la mano para lograr un expediente sólido, pero que a final de cuentas no fueron suficientes para ejercer acción legal contra los presuntos implicados. Con imágenes de Francisco Cepeda e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratito.